¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Yo les dije tiempo atrás que Colombia viene perfilando muy bien, dando pasos sólidos para una intervención armada directa o indirectamente contra Venezuela. Ya fracasaron en la operación Gedeón. Ustedes saben que Colombia estuvo hasta los tuétanos y desde allí se lanzó la operación fracasando y ya es por todos conocidos. Ayer el Senado de Colombia, 69 senadores, autorizaron a tropas estadounidenses a seguir operaciones en Colombia. No es cualquier autorización, no son cualquier tropa, es la elite de la elite que llegaron para ubicarse en cinco municipios claves, dos de ellos fronterizos con Venezuela. Son 53 militares que tuvieron que paralizar sus operaciones durante 15 días a petición de un juez colombiano porque se estaba violando la Constitución, pues estos señores estadounidenses, estas tropas del país poderoso, ingresaron a Colombia sin la autorización del Senado, del Congreso. Pues se ha conseguido esta autorización. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Ellos están en Colombia, correcto, y también estaban en Colombia los que lanzaron la operación GEDEON y también están en Colombia las nueve bases militares y también Estados Unidos, conjuntamente con los países aliados, entiéndase sobre todas las cosas, Colombia ha venido diciendo que Venezuela es el centro del narcotráfico prácticamente de la zona del Caribe. Cuando todos sabemos que es mentira, cuando todos sabemos que el primer productor de narcóticos en el mundo se llama Colombia, cuando todos sabemos que Colombia es un país libre, asociado prácticamente de Estados Unidos, es un país vasallo de Estados Unidos. Ahora, Duque se trae algo entre manos. Duque tiene problemas en Colombia, graves, sanitarios, de masacres, con Uribe, problemas políticos, problemas de baja en las encuestas. Él trata de desviar la jugada hacia Venezuela, pero no solamente porque trata de desviar la jugada, sino porque Estados Unidos presiona conjuntamente con los medios, con los influencers, con los periodistas, con los analistas políticos para hacer ver a Venezuela como un estado que favorece el narcotráfico, o es que en Colombia no favorecen el narcotráfico, o es que en el país del norte no lo favorecen cuando es el primer consumidor, o es que en Panamá no hay narcotráfico, o es que en Brasil no hay narcotráfico, o es que en Perú, en Ecuador, en Argentina no llega la droga. No nos caigamos a coba aquí, no nos caigamos a coba. Nosotros tenemos que ser autocríticos y sinceros con todo esto. Estamos en un proceso electoral con el país del norte. Estamos diciendo que es un presidente que está gobernando en el país poderoso. Se atreve allá a cantar fraude como se ha hecho aquí en Venezuela en muchas oportunidades. Porque él sabe que está bajo en las encuestas, porque él sabe que por primera vez en 30 años puede perder la Florida, que ha sido un bastión importante del antichavismo, del antivenezolanismo, del anticastrismo allí. Y los venezolanos están molestos por la serie de fracasos y desventuras y despropósitos que ha llevado a cabo Guaidó y todos los líderes opositores que no han podido sacar a Maduro, y Maduro sigue allí y a las puertas de unas elecciones. Entonces, ese presidente, con sus secretarios, con sus asesores, va a lanzar alguna operación, sea de invasión o no sea de invasión. No crean que ellos van a poner un portaaviones allí en el Caribe, al frente de Venezuela, para lanzar misiles nucleares. No, eso no va a ser así. Son operaciones asimétricas, son operaciones de distintos calados, son operaciones encubiertas, son operaciones que pueden ir contra un dirigente de peso en el país para sembrar el caos, para sembrar las dudas, para sembrar la estampida social en Venezuela. Entonces, en un país que está bajo elecciones, en un presidente que no quiere el voto por correo porque sabe que va a perder aún más de lo que ya dicen las encuestas, en un presidente que está tembloroso, es capaz de todo porque está acorralado y quiere ganar las elecciones, y Colombia le sirve como chivo expiatorio. Colombia es un país libre, asociado prácticamente, es un país eslabón del poderoso, y se presta a todo, a todo contra Venezuela, porque además odian a los dirigentes políticos y nos odian como pueblo. Eso lo tenemos que tener claro. Le gusta usted a Chávez, le gusta usted a la oposición, le gusta usted a Maduro, no le gusta usted a Maduro, odia a Maduro, no lo odia a Maduro. Eso está claro. Nosotros tenemos que ser nacionalistas, más allá de Maduro, más allá de Guaidó, más allá de la oposición, más allá del gobierno. El plan Colombia crece, es un plan que se acaba de renovar, es un plan que tiene en la mira Venezuela, es un plan que tiene 20 años y que ahora acaba de cambiar de nombre y que ha favorecido el narcotráfico, que ha favorecido el sembradío, que ha favorecido el tráfico de estupefacientes como nunca antes. Casi que el 80 por ciento de las plantas de cocaína y de drogas que se producen en el mundo vienen de Colombia. Nosotros no podemos estar exento de esto. Por aquí, claro que tiene que pasar. Por aquí hay también narcóticos, por aquí hay militares que también favorecen eso. O no, lo vamos a negar. ¿Y desde cuándo? Desde antes de Chávez había arraudales. Después de Chávez había arraudales. Eso no lo puede negar nadie. Eso no es un problema de antes de Chávez con Maduro o sin Maduro. Ese es un problema prácticamente histórico de los últimos 40, 50 años, porque tenemos el primer productor de droga y la droga compra las conciencias más activas y más radicalmente verticales. Vamos a me permiten la expresión que se esté preparando un golpe contra Venezuela. Es probable bajo las características de que van a venir los marines, de que va a venir un portaaviones, de que va a venir aviones a lanzar bombas. No creo, pero sí bajo características asimétricas y se están preparando desde Colombia. Lo ha dicho abiertamente el Comando Sur y están preparando el expediente desde hace años para hacer ver a Venezuela como un país de droga, de tráfico y que el gobierno es un gobierno que favorece el narcotráfico. Y en Colombia no favorecen el narcotráfico, que es el primer productor mundial de droga. No, ahí no, ahí no, no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, porque Colombia es país vasallo de Estados Unidos. Porque el país poderoso, que es el primer consumidor, ahí tampoco se favorece la droga. Ahí no nos podemos meter. Entonces ustedes tienen que estar alertas con todas estas circunstancias que les hemos mencionado porque esto va a explotar y según ha dicho el gobierno venezolano y según han dicho planes que se han descubierto por allí, a partir de septiembre a octubre la cosa se va a poner más ruda y más fea contra Venezuela en campaña de distintos tipos. Ahí ustedes ven cómo acaban de decir que una droga, cualquier avión que vaya por el Caribe y sea agarrado con droga es de Venezuela. Cualquier barco que pase por el Caribe y sea agarrado con droga es de Venezuela. Cualquier información que sea que el Comando Sur agarre allí en Colombia o ahí en las aguas internacionales del Caribe o del Pacífico va a ser atribuido a Venezuela. ¿Por qué? Porque es necesario que el expediente se arme, porque es necesario sembrar la matriz de opinión, porque es necesario que el público, que la gente internacional y a nivel nacional lo internalice, lo acepte para lanzar luego las operaciones encubiertas, las operaciones asimétricas, las operaciones de golpe de Estado, las operaciones de magnicidio, las operaciones de asesinatos selectivos, las operaciones de bombas internas, las operaciones de crear caos a lo interno. Eso no es nuevo en Venezuela, eso se ha venido haciendo y eso ha sido denunciado por el gobierno venezolano. Ahora usted podrá estar de acuerdo con Maduro o podrá estar en desacuerdo con Maduro. Lo que nosotros como venezolanos no podemos favorecer es esto. Que nos quieran endilgar toda la podredumbre que pasa por allí por el Caribe. No, es de Venezuela. Ah, porque ahí está Maduro. Si no estuviese Maduro y estuviese María Corina, no, eso no fuese de Venezuela. ¿Se dan cuenta? Yo voy a dejar el video hasta acá para que ustedes ahora manden sus consideraciones, sus puntos de vistas, sus alegatos, sus comentarios para seguir analizando este y otros temas. Muchas gracias y será hasta la próxima.